Me he perdido en algún extraño punto Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan de ti con la que me haces feliz Y te pedí que si me vias en mi novia Te arrebatas un beso, tu dolor, tu dolor Y todo tu corazón me quiere decir Y yo te pertenezco a ti Y te regalas un pedacito de cielo De mis labios un te quiero De mis manos, de las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Y te regalas un pedacito de mundo Y aunque les parezca a ti Nunca he encontrado a nadie No sé qué hacer de mí a ti Diez días en tu piel De regalo del corazón No sé qué hacer de mí a ti 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 Sí, 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 sí No sé qué hacer de mí a ti No sé qué hacer de mí a ti Es que estoy de mi amor El regalo de mi corazón es un árbol